buenas 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 bueno ya pasaron unos días desde el último vídeo la verdad es que las condiciones de la montaña estuvieron difíciles estuvo lloviendo mucho días de mucho viento con todo cerrado y el vídeo de hoy es un poco diferente es snowboarding más de centro de esquí voy a hacer un top to bottom desde arriba del todo de nubes hasta la base y quiero medir cuánto tiempo tardo quiero aclarar que esto lo hago hace muchos años conozco muy bien la montaña y lo voy a hacer tomando todas las precauciones necesarias para cuidarme a mí y para cuidar al resto de la gente por ahí si aparece un poco de tráfico voy a tener que bajar la velocidad y frenar voy a tratar de no pasarle muy cerca a nadie y igualmente voy a tratar de ir lo más rápido que puedo manteniendo todos esos parámetros de seguridad así que acompáñenme en esta bajadita desde la punta de cerro catedral hasta la base lo más rápido que pueda el el ¡Vamos! Gracias por ver el video. La Cámara de la Cámara ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Me canso de bajar así a fondo, eh. No sé si se escucha por el viento, pero... ¡Oh! La niebla no está tan rápido. Está reventada. Eso sí. ¡Uf! ¡Esta! Bueno, y acá me voy a donde quiero ir. Podría ir más rápido para allá, pero... Vamos al camino normal Cada dos tiempos Adivinar a dónde van a hablar Es difícil a ver El tráfico Bueno, acá con cuidado Para tratar de ver a dónde va a doblar la gente Para que el mundo no pasó antes Paso, 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 paso Una cuña de estar por ahí para adentro Bien Bueno, acá viene el tráfico Bueno, acá voy a tener que ver Bueno, espero que hayan sufrido conmigo Esa bajada Estaba bastante más roto de lo que pensé Pero se hizo No sé si se pudo ir tan rápido Porque como estaba roto Por ahí los lugares de máxima velocidad Tuve que regular un poco para sobrevivir Me toca ser responsable Y decirles por favor No maten a nadie intentando hacer esto Ir muy rápido en pista con gente Es peligroso Y por ahí como consejo Si alguien quiere aprender a ir más rápido Y en control El secreto está en poder levantar la mirada Y mirar más allá Ver más lejos Y ya anticipar dos o tres movimientos Antes de llegar ahí Si vas mirando cerquita Es peligroso Y por ahí no ganás confianza Y te van llegando las cosas Si levantás y podés ver un poco más allá Por ahí es la manera de aprender Y bueno, ir a poquito Con control En zona sin gente Y no ganés con casa Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!